La colaboración de la Consellería de Medio Ambiente es fundamental para que la recién creada confederación pueda desarrollar su trabajo, así que en la reunión de hoy se sentaron las bases de esta nueva relación. Ambas partes persiguen un mismo objetivo. Aparte de hablar de obras que tenemos cofinanciadas, como son las grandes depuradoras de Galicia y otras obras menores, en cuencas, en dominio público hidráulico, etc., pues queríamos también ir más al lado de qué dinero que entraría dentro de lo que nos llamamos a nosa división de dirección técnica, pero ir aos aspectos de comisaría, ou fundamentalmente comisaría, para que o traballo hacia o ciudadano fora muy similar, tanto por la Junta de Galicia como por la Confederación. Estamos trabajando en homogenizar todo e definitivamente hacer este recorrido juntos, respetando cada uno, porque son as súas competencias. De momento la sede todavía está un tanto desangelada, pero ayer se aprobaba ya la relación de puestos de trabajo.